Suscríbete, suscríbete a esta nueva plataforma que hemos creado, Fogarate. Te dejo el link ahí debajo, dale, dale ahora mismo, ve allá. Pero entra el link al que está arriba, Fogarate, míralo ahí, el primero de los dos links que hay ahí. Porque el último es de el grupo que tenemos en Telegram, la comunidad de Luis Nicorporán. Pero primero ve al canal, dale, 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 dale. Y voy a esperar que, ve de verdad, Fogarate, nueva plataforma que hemos creado de entretenimiento. Mira que aporte ese loco, diablo, durísimo, Fogarate. Video reacción de la Cuica Remix. El fecho, el malcriado, está Yomel el Meloso y Kiko el Crazy. Vamos a escuchar esto que me han pedido desde que salió. Tienen el Instagram fundido, arroba Luis Nicorporán. Sube una historia ahora viendo esta video reacción. Voy a tomarme el tiempo para repotear todo lo que ustedes me manden, pero que de verdad, coño, pi. Kiko el Crazy. Ok. Ok, el intro lo hace Fecho, que está viviendo uno de los mejores momentos en su carrera. Con vaina teteo, los bobotes, el tipo está colado, feo, feo. Y ahora con esto de la Cuica. Estoy así calao, con lo cual tengo en gomita, lo tengo enrolando bate a tu corito de altita. Cuica, 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 cuica. Está bueno, me gusta, cuica, cuica. Déjame ver, según buscamos acá, vamos a buscar, porque estas reacciones hay que educar. Vamos a tratar de buscar el significado. Según Google, es un urbanismo, sea una palabra empleada. Cuica en español, la traducción de esto significa chiche, we. Déjame ver, no aparece una traducción clara. ¿Qué ustedes entienden por el significado de cuica? Déjame ver, dice... Ok, según Google, no aparece nada. Y a nivel de calle, yo le pregunto a ustedes, ¿qué entienden por cuica? Póngalo ahí, real, comente ahí debajo. Dale play, papá, reacción. Ninguno son de nada, mejor tumbame esa cuica. Y refiriéndose a, lógicamente, a otros. Vamos a estar claros, la mayoría de canciones de los artistas dominicanos tratan de lo que les gusta el público. Él echa baineo, yo soy mejor que tú, la explotada es de dinero, las mujeres. Entonces, acá hay un picante y un fuego, pero vamos. El coro está bien, bien contagioso por las voces que tiene debajo como de adorno. Cuica, cuica, cuica. Que esto hace que la canción, la melodía C, te quede como en el oído. El cuica, cuica, cuica. Y conecta más fácil, te trabaja aquí adentro el subconsciente. Cuica, 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 cuica. Ninguno son de nada, mejor tumbame esa cuica. Ok, viene Meloso a entrar con el primer verso. Un video bastante sencillo que le estoy diciendo a los tigres. Tienen que superarme esos videos del párate ahí, eh. Sabemos que es un dembow de vainas rápido, pero vamos a invertir cuarto para llegar a los lugares que hay que llegar, eh. Dale play. Oh, Kiko el crazy, que pensé que era yo. El Kiko abre la canción. Su flow, vaina, cabello rosado, uña pintada, miren ahí. Amarillo y como que parece blanco o gris. Aunque parece del mismo color que tiene el t-shirt acá. Ok, vamos a seguir escuchando la cotorra de Kiko el crazy. Hablamos ahorita, maldita cucarachita. Aquí vamos por diamante y tú todavía en plaquita. Hablamos ahorita, maldita cucarachita. Ay, 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 se la dejó caer. ¿A quién? ¿A quién? Comenten para quién fue eso del Hablamos ahorita de Kiko el crazy. Dale play otra vez. Hablamos ahorita, maldita cucarachita. Aquí vamos por diamante y tú todavía en plaquita. De tu otro muchachito. Bueno, o sea, ellos tan altos. Vaina de diamante, forrado de prenda cara. Y tú todavía en plaquita. Bueno. Yo me imagino para quién fue, pero usen su creatividad. Vamos a seguir escuchando. Me gusta el flow de él. Hay un rapeo acelerado, agresivo. Por eso incluso ustedes escuchan la voz. Que en momentos se oye como rabieta. Muy parecido al estilo como fecho rapea. Que es un chico. Él está un poquito menos alto a nivel de agresividad y de boceadera. Pero es como agresivo ese flow. Te cambió tu cara, ya tu risa, no hay colgate. Choco feo y un guito, dos guaremate. ¿Cómo? ¿Te cambió la risa? ¿Te cambió qué? Espérate. Choco feo y un guito, dos guaremate. Ay, coño. Pero no es solo para Roche y también llevarlo de él. Choco feo y un guito, dos guaremate. Espérate. ¿Te cambió qué? Te cambió tu cara, ya tu risa, no hay colgate. Choco feo y un guito, dos guaremate. Y que el guita va a seguir, ustedes son el rolabate. ¡Quemados feo! Choco feo y un guito. ¿Por qué tienen ellos que... Ay, pues fue un masacre para Roche y sus artistas. Ya, pero malcriado le tiró necio. La voz es... Hay muchas voces, que eso es lo que hace que el dembow se oiga lleno. Ustedes, no sé si en su bocina, subiéndolo a todo lo que da, pónganse unos audífonos, pueden percibir... O sea, eso es parte también como del mismo instrumental. Meloso afinando. Salgo así calado. Tú me ves a cuica. O sea, estoy montándole pila en el mismo coro. Mejor tú me ves a cuica. Yo se lo estoy metiendo a su chica. La mujer me apegué y yo pegado. No de boca chica. Ay, 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 coño. Se la da, dice mi mujer pega. O sea, la perversa. Y yo también. O sea, está diciendo que él es la vaina y la para porque tiene a la mujer del pegado y él también está pegado. O sea, ella está pegada por su parte y él de manera separado como dos artistas independientes que son. Tanto más para que el discán en la cañita y yo con toda la pastillita arriba y también la tanita. Ajá. Que bobo. Ahora soy altita, ya no estoy en robo. Ay, 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 espérate, espérate, espérate. Me gusta el señor le estoy diciendo yo me rapea duro. Hay que dársela. Que para. Luini lo está... Luini lo está quemando a todos. La video reacciona. Si no la hago, el tema no se pegó. Hablo, me quedó duro. ¿Ves verdad? Si yo no reacciono, humildemente. Humildemente. Usted sabe que esto es curado al final. Lo que te cura. No. No tiene robo, pero si me descomputo yo te fudo y te destono. Frío con los cretos y también frío con los monos y siento chupito. Está claro que no se me queda el robo. Ay, ok. Vamos a entrar. Jomela ahí tiró general. Fue de manera genérica. El que entró con todo el piquete fue el malcriado que le mandó su fuegazo. Kiko y el fecho tiró en Instagram en un verso asesino. Vamos a ver la entrada del fecho. El hermanito Gerald Blow ahí atrás. Espérate, Gerald Blow. Oño, bien de camarazo. Ahí el Gerald Bla, 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 Blau. Al de la tajo. Al de la tajo es Rochi. Que lo dije en un comentario. Vayan a verlo a mí. Instagram que ese fue tazo. Era abierto para Rochi. Al de la tajo lo tengo. Si tú eres guapo, vamos a chocar la guagua de frente. O sea, si tú tienes valor, vamos a hacerlo. Por favor, ve quitándome esa cara de traidor. Tú no eres tigre en la cárcel. Lo que fuiste, mamador. Sal del clóset porque ya estamos en el mismo nivel. Pero hoy me acuarto de este lado con tu dolor, Kiko y Jomel. ¡Aaah! ¡Quemado! ¡Ay, me acuarto de este lado con tu dolor, Kiko y Jomel! O sea, tu dolor fecho, Kiko y Jomel. Diablo, pero se la tiró así sin disimularlo. Fogarate, suscríbete ahí al nuevo canal. Una plataforma donde estamos como productor y hay un equipo de talento que están trabajando. ¡Se va a pegar, Fogarate! Llévense de Omi. ¡Se va a pegar feo! Yo no soy el que pega los códigos y toda la vaina. ¡Dale, Luigny! Ay, Dios, con razón tanta gente pidiéndome la canción de la cuica. Luigny reacciona. Y es que había un bobo regado en el tema. Es bastante corto. Tiene 2 minutos 44 segundos. Ya acabó prácticamente el tema. Y ahí se van a curar. ¿Quién hizo el instrumental? Déjame ver. Déjame ver quién hizo el instrumental. Se pegó el malcriado y ya. Ajá. Creo que ustedes dicen. La nueva generación. Déjame ver. Yo creo que eso lo hizo... Déjame no ponerlo el huevo. Espérate. Déjame escuchar quién... Si lo dicen. Leo R. Ya. Leo R. Diablo. Todos los embow que pasen por donde Leo... ¡Pegao! Leo, diablo. Leo, tú estás bien. Y se la doy siempre porque hay que dársela. Detrás del escenario, el tipo que coge la lucha en la mecladera, la apoyadera, es Leo. ¡Felicidades, Leo! ¡Te estás pegado también! ¡En serio! Hasta el próximo video.